El 32 aniversario, ya hace 32 años tuvimos lamentablemente los hechos en la Ciudad de México. Quiero comentar que aparte de este simulacro que se realiza aquí en Palacio Federal, donde participa el Gobierno del Estado, participa el Gobierno Federal, participa el Gobierno Municipal, Policía Federal, el Ejército Mexicano, la Sedena, participan todas las autoridades, tránsito municipal, protección civil estatal, protección civil municipal, participa también el Gobierno Municipal y todos en su conjunto celebrando estos 32 años en el Palacio de Gobierno Federal emblemático de nuestra ciudad, donde participaron más de 450 servidores públicos federales, a quienes les agradecemos muchísimo, igual a la Universidad Valle de México, que participó, dando un total de 950 evacuados en este simulacro. Quiero también hacer mención que a partir del día 17 de este mes, hacia el día de mañana, hemos tenido varios simulacros y quiero aprovechar para agradecer la responsabilidad de las empresas como Liverpool, Home Depot, entre otras, que están participando en simulacros. Tenemos acciones de prevención hacia el cuidado de la población de Victoria. Y yo agradezco muchísimo al Gobierno del Estado, al Gobierno Federal, que nos inviten a este tipo de eventos, a este tipo de simulacros, donde los ciudadanos hagamos conciencia de la responsabilidad que a todos nos toca por salvaguardar la protección de todos y cada uno de los habitantes.